Una de las más conocidas, la cochinilla, para poder obtener el color rojo carmesí. También lo utilizan para los labiales, los clips, de color rojo intenso, ya saben de dónde vienen. Una vez teñida la fibra, con esta herramienta, que se llama pusca, a ver si es un trompito, la hacen girar y proceden a hacer el hilado. Y luego pueden conceder las prendas, como van a ver ahí en la parte posterior, se encuentre esa mujer elaborando un mato, un telado. ¿Listo? Tomen sus fotografías, si desean le pueden dar una pequeña propina voluntaria a la señora, nos vamos con su trabajo. Y luego, retornamos al bus morado, por favor.